La carrera del Cerro Cabeca reúne una serie de condiciones que la hacen única en el país según sus propios organizadores. Por ejemplo, la pendiente en sus senderos que la hacen muy complicada para los atletas. Además cuenta este año con el apoyo de COPE Alianza que busca fomentar las ayudas sociales mediante el impulso de este tipo de actividades. Un proyecto como este tendrá algún beneficio económico o un beneficio importante económico para la comunidad, en este caso de Santa María, de Brunca, pero también tiene algunos otros elementos sumamente importantes que, como dice la misma palabra de Dios, no solo de Pambio y del Hombre, en este caso y hablando a propósito de los temas ambientales y que hoy en día es un tema en el cual todos nosotros tenemos que reflexionar y si hablamos que nosotros crecemos con la comunidad necesariamente tenemos que tener vinculación con otros aspectos de la vida propia del ser humano y en este caso en particular el tema ambiental que tiene un gran desarrollo en esta carrera está ampliamente desarrollado. Para esta vigésimo primera edición se contará con atletas internacionales tanto de Panamá como de Norteamérica que prometen darle pelea a los tradicionales del país que compiten por los primeros lugares año tras año. Agradecer muchísimo principalmente a CECUSAMA que todos los años hace supremos esfuerzos para llevar a cabo esta actividad. En general decirles que este año en esta vigésima edición, vigésimo primera edición, pues vamos a tener invitados a participar de la carrera de diferentes partes del país, incluso podemos hablar de que la carrera va a tener un corte internacional, ya que hay gente de Panamá, tenemos otros, bueno otros como de la parte de Norteamérica y bueno eso es muy importante, eso le da vida, eso le da cuerpo, eso le da un estándar importante a nivel nacional a esta carrera. En cuanto al tema de los panameños no se tienen mayores datos sobre ellos, pues se desconoce si serán experimentados o amateurs, pero quienes si son élites y están confirmados son los hermanos Fallas Navarro, los hombres del campo traviesa nacional. Este año tenemos un punto importante, nos visitan tres atletas desde Panamá, no sabemos que sorpresa nos traen todavía, no sabemos si son profesionales o son corredores aficionados que vienen a participar del evento, va a ser toda una sorpresa ese próximo domingo 20, a eso a las 8 de la mañana. Es importante enumerar que ya los grandes atletas de montaña de las carreras de campo traviesa están debidamente inscritos, como en este caso los hermanos Fallas Navarro, ya están debidamente inscritos en el evento, adicional de otros atletas que siempre están entre los primeros 10 lugares, desde por ejemplo la carrera Chirrupó, que es una de las más fuertes del país, este año tenemos una bolsa de 1.330.000 colones en efectivo que será pagada a los atletas. Gracias a la alianza que existe entre Costa Rica y Panamá mediante este Parque Internacional La Amistad, durante este fin de semana habrá diversas actividades en Santa María de Brunca, entre ellas actos culturales de los hermanos panameños. El hecho de que el parque sea binacional implica que también los días sábado 19 y domingo 20 habrá participación de delegaciones de Panamá que traen su folclor, traen su cultura, traen atletas, van a estar también aportando en el tema de actividades educativas. De parte de nosotros también hay todo un movimiento, un despliegue de trabajo en el tema de educación ambiental, de hecho ya se está realizando en las escuelas del Distrito Brunca con los niños de las escuelas, todo en el marco de la 21 edición de la carrera al Cerro Cabécar. La competencia será este domingo a las 8 de la mañana y aún quedan inscripciones a un valor de 10.000 colones. Usted puede llamar a los teléfonos 8542-9707 o bien al 8890-7910 para más información.